¿Tiene importancia la plata, el dinero, como le dicen en el mundo, para viajar? Para nada, o sea, el que quiera ir, puede, porque no es caro. Hola chicos, hola chicas. En esta ocasión estoy con mi abuela Rosario, mi mami como le digo yo, y es la primera vez que hago un video con ella, pero quiero pasarla bien con ella, quiero que ella me cuente su experiencia en los viajes que ha tenido. Esta es una nueva sección que hago en el canal, se va a llamar Briones Show, donde voy a hablar con diferentes personas de diferentes cosas, voy a entrevistarla, voy a hacer que ellos me cuenten cosas de su vida, experiencias que han tenido, y eso, espero que iniciemos bien esto, y que ustedes lo disfruten, y si les gusta, por favor, den manito arriba. Viste a mi abuela Rosario, para que la conozcan. Hola a todos, primera vez que participo en una entrevista así, bueno, con un nieto, porque en Argentina tuve la experiencia con unos chicos que andaban también entrevistando sobre la marihuana, y lo pasé súper bien, fue un viaje muy agradable, fue con el otro nieto, lo pasamos súper bien, paseamos harto, comimos en distintos lugares, todo súper bonito, fue una experiencia inolvidable, o sea, yo les aconsejo a todos, el que quiera, que se atreva a salir. Yo era una persona muy trabajólica, no me daba tiempo para mí, y desde vio a eso, he estado con muchas complicaciones, muchas enfermedades, pero me atreví a salir, y ahora estoy contenta, con ganas de salir a otro país, a Brasil. De eso vamos a hablar hoy con mi abuelo, de su viaje a Argentina, su primer viaje al extranjero, y de los viajes que va a hacer más adelante, porque ella quedó con gusto a poco, quiere seguir viajando. Así que nada, vamos a pensar. La primera pregunta que le quiero hacer a usted, abuela, digo mami, le costó mucho tomar la decisión de agarrar las maletas y viajar, fue difícil tomar la decisión de salir del país cuando nunca lo había hecho, romper la zona de confort, no me costó tanto decidirme, era más el problema por la enfermedad, el miedo a las alturas, cómo íbamos a subir, pero ya una vez en el bus, ya me relajé, y traté de pasarlo lo mejor que pude, la subía igual, es complicado, pero igual me relajé mucho, llegamos súper bien, gracias a Dios, y recorrimos. El viaje a Mendoza, mi abuela fue a Mendoza, y como estamos acá en Chile, en Sudamérica, se puede ir en bus, y el viaje dura seis horas, y para llegar a Argentina, tienes que cruzar toda la cordillera de los Andes, por eso mi abuela está diciendo que es en la altura. ¿Qué le pareció la cultura de los argentinos, y las comidas? ¿Son simpáticos? ¿Cuántas experiencias tuvieron cuando llegó al hotel? ¿Qué fue lo primero que hizo al llegar al hotel en Argentina? Bueno, al llegar al hotel, nos recibieron súper bien, muy amorosos, bien agradables las personas del hotel, no hubo problemas, incluso los que en el hotel que se quedaba, nos quedamos en el mismo hotel con mi nieto, en el que se quedaba él, había piscina igual, y yo iba a bañarme a la piscina del hotel de él. Y ya sí, pero muy agradable, para comer también, salíamos a distintos lugares, muy simpáticos todos, la atención muy buena, muy agradable, fue algo bonito, o sea, igual, volvería a ir a Argentina. Lo otro que quería comentarle, cuando usted llegó al hotel, en un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo lugar de residencia, las personas, ¿cómo son las personas? ¿Es realmente diferente, como son en el día a día acá en Chile, o es similar? ¿Qué aprendió de la cultura argentina eso? Bueno, o sea, nada de extraño, son casi todos iguales en todos los países, aunque igual la gente comparte, como en todos lados, que hay gente que comparte, que hay gente que no, pero en sí, en el hotel sobre todo, todas las personas, compartíamos los desayunos, muy agradables, todo, bien simpáticos. no es nada de, como inventan algunas personas que tienen miedo, que dicen, yo ya no estoy en la edad de viajar, no es nada de otro mundo, uno no, si tú vas a otro país, no va a haber alguien esperándote para matarte, o para asaltarte, ahí está el claro ejemplo, que mi abuela fue a Argentina, llegó allá, la recibieron con amor, con cariño, la pasó bien, comió nuevas comidas, conoció nuevos lugares, y experimentó. Lo otro, lo otro que quería contarle, es de lo económico, ¿tiene importancia la plata, el dinero, como le dicen en el mundo, para viajar, o no es necesario ser millonario, para poder hacer un viaje, como el que usted hizo? No, no, para nada, o sea, el que quiera ir, puede, porque no es caro, o sea, está al alcance del bolsillo, solamente si se lo proponen, pueden viajar, pueden viajar, y verán que lo van a pasar bien, no se van a arrepentir, todo lo que gasten, no va a ser problema, pues van a decir, gasté tanto, no, porque lo pasan súper bien, se come bien, se disfruta, la noche es súper agradable, para salir, es muy, es muy bonito, es bonita la experiencia, sobre todas las plazas, que hay una plaza súper linda, los malls, para recorrer, es muy bonito, me aconsejo, que se den su tiempo, no sean tan trabajólicos, eso mismo, hay que, hay que trabajar, pero también hay que, gastar esa plata, no puedes estar trabajando toda tu vida, no te da un gusto, no abres tu mente, tomar un viaje, y conocer nuevas cosas, ¿qué lugar fue el que más le llamó, la atención a ti, allá en Argentina? Es un lugar que usted dijo, si uno hubiera venido a este país, no hubiera conocido nunca esto, ¿qué lugar le gustó más a usted, en Argentina? Las plazas súper lindas, los malls también súper lindos, lo otro bonito, porque en el centro, o sea, no hay mall en el centro acá, entonces hay que salir para afuera, y eso es lo más bonito, porque acá uno tiene todo junto, ya se disfruta más, sobre todo ver niños, que los llevan a los chicos del colegio, los llevan a los malls, porque hay entretención, juegos, los happy land, todo eso que hay, es un parque grande, súper lindo, las calles tan anchas, que no es como acá, que uno tiene que andar con miedo, que no la ven a atropellar, pero allá no, porque son súper anchas las calles, la conmoción, los taxistas súper amorosos, nada que decir de los... Son ventajas que uno tiene, cuando hay veces que está acá en tu país, también tiene algunas ventajas, algunas cosas que son buenas, pero hay cosas que no son tan buenas, cuando tú vas a otro país, encuentras cosas mejores, esas son las cosas que tú ganas, al ir a otro país, yo estuve en Mendoza, y también me di cuenta que el... el... ¿cómo se llama esto? de la... lo que ocurre en la noche, acá en Chile, en la noche no... no se sale tanto, allá en Mendoza... en Mendoza se sale mucho en la noche, o sea, anda mucho la gente, en la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, es como que fuera de día, es muy bonito ver la gente, nunca había una pelea, no... ni siquiera un asalto, nada, o sea, es bonito, es bonito, sale seguro o no, sale seguro a las calles. Te disfruta la noche en Mendoza, es como el día acá, eso es lo que ustedes ganan, para terminar el video, este video es corto, pero estoy seguro que ustedes están pasándola bien, como lo estábamos poniendo nosotros, y están entendiendo el mensaje que queríamos darle, y... iniciando esta sección, que estoy... iniciando el canal, de Verónis Shows, el late, para terminar, ¿qué consejos le daría a usted, a los... a esas personas, supuestamente más viejas, o supuestamente muy jóvenes, para viajar, ¿qué consejos le daría, para que piensen en el miedo, y se animen a conocer nuevos lugares, y a viajar? Que se atrevan, que se atrevan nomás, no sean... o sea, se puede juntar un dinero, si trabajan, trabajan, ya, junten un dinero, y salgan, disfrútenlo, disfrútenlo, porque después ya es tarde, yo no me arrepiento de haber salido, porque lo pasé súper bien, como les digo, y... también, era muy trabajólica, no me daba, no me daba tiempo para mí, siempre pensando los demás, siempre primero los demás, y yo estaba postergada, y ahora, no lo entendí, lo entendí, y ahora, hay que disfrutar, hay que disfrutar la vida. Eso mismo, hay que disfrutar la vida, así que espero que les haya gustado el video, amigos, esto es mi abuela Rosario, para que la conozcan, y... ella es un ejemplo, y hay que seguir, hay que vencer el miedo, y viajar, así que nada, amigos míos, suscríbanse, les voy a dejar el Instagram de mi abuela, para que la siguen también, y vean sus fotos en Argentina, para que se animen a, a romper el miedo, y a viajar, que lindo, yo estoy muy, pero muy orgullosa, de mis nietos, que son los dos, Felipe y Javier, ellos son mellizos, y yo los amo, los adoro, al igual que a todos mis nietos, y a mis hijos, por eso, viva la vida feliz, chau amigos, adiós, chau, 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 páselo bien.